Buenísimo, qué bueno que hayas llegado a este video. Se supone que si estás acá, si estás viendo este video, es porque quieres aprender portugués. Y la idea, el gran objetivo, es que tú puedes aprender el idioma de forma súper rápida. Tú puedes hacerlo a través de varios videos que tengo disponibles en internet desde cero. O sea, puedes empezar a aprender el idioma, puedes llegar a un nivel muy bueno de portugués. Voy a hablar en portugués porque usted va a entender. Yo tengo certeza que usted va a entender lo que estoy hablando aquí porque yo sé español y yo sé portugués. Y yo sé las palabras, ¿cuáles palabras usar con las personas que hablan español para que puedan entender bien el portugués? Una gran pregunta que yo recibo muchas veces. Felipe, yo estoy viendo sus videos en internet, videos de otras personas, pero es mucho contenido, muchas cosas. ¿Cómo yo sé por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? Es muchísimo contenido. Pensando nisso, yo monté un minicurso gratis de 7 días donde usted va a recibir instrucciones, varias recomendações durante 7 días en su e-mail. No importa o seu nivel de portugués, hay muchas cosas que son básicas, que las personas aprenden, más o menos, en el começo y continúan cometiendo errores. El objetivo principal de un minicurso gratis de 7 días es que usted pueda sentir el idioma, que usted pueda se familiarizar con el idioma, que termine la semana y usted fale, ahora sí, yo sé cómo es portugués, yo sé de qué se trata el idioma, yo ya sé las recomendaciones para aprender de forma más rápida. Ahora, yo decido si quiero continuar con más videos en internet o no. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces la gente ve un video muy avanzado, no entiende nada, y ya como se frustra. Ya, no, 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 no es para mí, no, no me gusta los idiomas. Pero hay un pequeño detalle. O detalhe é o seguinte, misturando aqui português com espanhol, a forma que você aprende o idioma é crucial. É crucial a forma que você aprende o idioma. Por isso que eu decidi montar esse minicurso. Porque eu quero ter a certeza que os estudantes saibam, que aprendam como se aprende idiomas. Em uma semana, é o treinamento para você finalmente entender como se aprende idiomas. E a mesma metodologia que você usa para começar a aprender português durante um minicurso de sete dias, você pode aplicar também para outros idiomas. Então, não perdi a oportunidade. Pode começar a ler português super rápido, super bem, aunque não estes no Brasil, não importa. O mais importante é estar em contato com o idioma. Aqui estou eu para ajudá-te durante este processo. Empieza o minicurso gratis e verás a quantidade de coisas que aprenderás e estarás muito mais ubicado com o idioma. Um abraço e desfrute o processo de aprendizagem. Um abraço e desfute o conhecimento. Um abraço e desfute o conhecimento.